Buenos días de nuevo a todas y a todos en esta segunda jornada y esta segunda parte del Seminario Doctoral del Premio Europeo Carlos V a los itinerarios culturales del Consejo de Europa sobre cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Tendremos a continuación la presentación de Andrea Elena Grigore de la Universidad de Sevilla titulada Añadir femenino a la historia de la Unión Europea, derecho y deber de la ciudadanía europea. La presentación correrá a cargo del profesor Jürgen Elber a quien podría presentar de muchas maneras pero sobre todo, ante todo, me gustaría destacar su personalidad como buenos amigos que somos, una amistad que se ha forjado a lo largo de muchos años de trabajo juntos, un hombre comprometido con este proyecto, también uno de los padres de este seminario doctoral que ha estado siempre detrás. Lamentablemente no siempre ha podido desplazarse por las muchas cargas de trabajo que tenía, pero siempre ha estado como miembro del jurado y participado en todos los seminarios que ha sido posible, intentando contribuir al máximo también de manera muy cercana con los investigadores. Él es catedrático Jean Monnet de Historia Europea y catedrático de Historia Moderna de la Historia de la Integración Europea, hasta hace muy poquito en la Universidad de Colonia. Podemos decir que ahora ha pasado a mejor vida, si se puede de alguna manera señalar de esa manera en la cual nos podrá dedicar algo más de tiempo y compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Fue también catedrático emérito en el Centro de Estudios de Integración Europea de la Universidad de Bonn y también catedrático emérito residente en el Instituto de Estudios Avanzados de ASRUS, en la Universidad de ASRUS en Dinamarca. Sus principales áreas de investigación han estado sobre todo centradas en la Historia de la Integración Europea e Historia Moderna de Europa, la Historia de las Islas Británicas, Historia Cultural, Intelectual e Historia Marítima, sobre todo en lo que es la Historia Marítima Europea y actualmente está trabajando en lo que es Europa, el mar y el mundo, una historia de la globalización. Sin duda es alguien que sabe navegar muy bien, y nunca mejor dicho, en este contexto europeo y estoy seguro que va a ser una brújula para el investigador, en este caso investigadora, que nos presentará su trabajo. Jürgen, la audiencia es tuya. Bueno, buenos días a todos, amigos, compañeros. Miguel, muchísimas gracias por la amable presentación. Y veo el subtexto. Bueno, espero que estéis bien y que os hayáis acrimatado a este gran enterno, por el cual tenemos que dar gracias a la Fundación Juste y a su generosísima hospitalidad que siempre experimentamos cuando venimos, que es maravillosa. Por eso no lo considero trabajo, es como simplemente unas maravillosas vacaciones. Y el resto, bueno, pues sí, también es trabajo, pero es interesante y agradable hablar de vuestros artículos con vosotros. Y tengo el gran placer de presentaros la joven investigadora sevillana, Andra Elena Grigori, que ha venido de Rumanía a Sevilla a estudiar, a estudiar y a luchar. Hemos estado hablando un poco de su trabajo, del trabajo que no solamente es estudiar Derecho, sino practicar también el Derecho. Como me ha dicho, me ha impresionado mucho ver a alguien con tanto idealismo, todavía que es el privilegio de la juventud. Sí, jubilarse es el privilegio de la vejez. Así que te deseo todo lo mejor. La igualdad de los derechos para la mujer en la Unión Europea, que debería ser un derecho per se, pero seguimos viendo en las estadísticas y en los datos desigualdades de retribución en muchas partes. Así que es un trabajo que aún queda pendiente. Y estoy convencido de que dentro de tus posibilidades contribuirás a solucionarlo. Andrea Elena Grigori, te cedo la palabra. Gracias, profesor Elbert. Gracias, profesor Elbert. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias, profesores y expertos, compañeros, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que la Fundación Juste nos brinda a la gente joven. Es todo un honor formar parte de este programa, de este lugar y de este grupo de trabajo. Les quiero agradecer a los profesores, a nuestros profesores, a los expertos, a los intérpretes y a todo el equipo técnico, todo el tiempo compartido con nosotros, su paciencia y su compromiso con nuestra formación y con la mejora en el campo de la investigación. Desde luego, después de tres años de doctorado, estando siempre sola, hoy me veo de alguna manera, pues, acompañada. Y eso también es importante. También les agradezco de antemano su generosidad y sus consejos, que seguro que harán que mi trabajo mejore y que nos guiará en el futuro. Ayer fue un día muy enriquecedor. Aprendí muchísimo, mucho más de lo que esperaba. Por lo tanto, yo me iré satisfecha con todo lo que me llevo. Y a mis compañeros, agradecerles compartir con nosotros, los que todavía estamos en el camino, sus puntos de vista, que son muy importantes, y la experiencia adquirida como jóvenes y futuros investigadores. Nos será muy útil. Y la utilidad también es importante en la vida. Bueno, yo soy Andrea. Soy alumna del doctorado. Estoy en el tercer año de doctorado en el Departamento de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla. Mi tesis doctoral versa sobre desplazados medioambientales y globalización. Uno de los puntos que tocaré en mi tesis serán también los colectivos vulnerables, que son las mujeres y los menores. Pero el tema mujer es un tema tan amplio, tan importante, que es muy difícil abarcarlo desde solo un trabajo. Entonces, yo estoy intentando siempre que puedo poner la mirada en diferentes aspectos que tienen que ver con la mujer. Y es por ello que me gustaría analizarlo desde esta perspectiva también. Mi compromiso no es solo como joven investigadora y jurista, sino también como activista. Yo traigo esa peculiaridad a lo mejor de mi perfil. Soy una persona muy comprometida. Formo parte de diferentes asociaciones y entidades de trabajo social. Algunos son de protección de los refugiados, como España con ACNUR, que soy voluntaria. Y también he dado clases con ellos y para ellos a lo que es la comunidad universitaria. Estoy también muy implicada en el tema de los huertos urbanos y el medioambiente. Y sobre todo, el proyecto de mi corazón es y será la formación de los niños y las niñas migrantes, que es un proyecto miopersonal que se llama El Cuento del Abecedario Rumano y es una pequeña asociación de Sevilla. El trabajo que he preparado para este seminario se llama Añadir Femenino a la Construcción Europea. Y voy a empezar explicando los motivos de mi elección. Porque creo firmemente en el poder y la fuerza de la mujer como parte fundamental de una ciudadanía activa. Y más que nunca debemos recordar el valor de su implicación en la sociedad. Vamos a explicar la palabra recordar. La etimología de la palabra recordar es algo que vuelve a pasar por el corazón. Es parte del deseo y el compromiso por y para crear memoria. Una memoria para el presente y para el futuro. Es no olvidar a las mujeres que formaron y forman parte de la construcción europea. Es rendir homenaje tanto a ellas como a todos los logros que se han conseguido. Vamos a establecer el estatus quo de la cuestión que analizamos en este trabajo. Con una perspectiva valorativa y axiológica de la filosofía del derecho. Este trabajo no busca un enfrentamiento entre los géneros. Y es muy importante ese punto de partida. Este trabajo lo que busca es sumar desde la humanidad el respeto y la cercanía. Siendo compatible con todos los demás trabajos de este campo y con los aquí ya presentados. Es poner la mirada sobre una muy pequeña dimensión que tiene como objeto de estudio la mujer y su valor en la construcción europea. Ya sabemos todos los avances democráticos, sociales y legislativos. La enorme labor de las organizaciones y los organismos internacionales y estatales en materia de igualdad y de protección de la mujer. Siendo todo ello mejorable por supuesto. Lo que no conocemos tanto es el pulso de la sociedad, del ámbito asociativo, de la ciudadanía europea. Lo que vamos a descubrir es como los proyectos sociales también fomentan y suman en la lucha de todos y de todas. Y es por ello que para hablar de añadir, que sigue siendo añadir, no solo resaltar, es inevitable hablar también de los problemas que todavía seguimos teniendo en lo que es el asunto de la mujer en Europa. La discriminación, la disparidad o la violencia de género. Los actores principales son la Unión Europea, los estados, miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y por supuesto la mujer. Nuestra metodología es el estudio valorativo de la cuestión, la normativa aplicable y las relaciones sociales establecidas a través de la bibliografía. Hay una serie de entrevistas que hemos realizado a diferentes personas de diferentes ámbitos, desde niños, clases de niños, jóvenes, mujeres y hombres, cada uno de otro ámbito social, para ver un poquito cómo veían ellos la cuestión. Y sobre todo, los niños lo ven de una manera muy curiosa. Y a lo mejor podré al final explicarles o contarles un poquito las anécdotas de preguntarles a los niños sobre el rol de la mujer en la sociedad. El objetivo del trabajo es poner en valor y destacar el recorrido de la mujer en la construcción europea como pieza fundamental para seguir construyendo Europa, una identidad europea reforzada y una sociedad civil comprometida. Generar una memoria colectiva de la construcción europea, que es un proceso complejo y necesita de todos nosotros y nosotras. Para ello, he realizado esa serie de entrevistas que le he comentado tanto a personas como a tres entidades que promueven la implicación y la protección de la mujer. Y estas son el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, España con ACNUR, y una asociación de mujeres que luchan contra la violencia de género establecida en Sevilla. El impacto de este trabajo es sobre todo transmitir no solo en la comunidad académica, que estoy convencida que hay trabajos muchos mejores, más completos que el mío, pero es transmitir también a la ciudadanía de una manera más cercana la importancia de este valor. Y la conexión que tiene con las rutas culturales es porque la mujer es el catalizador social perfecto para todo lo que es tema social y cultural. Somos, son las que unen a la comunidad y las que le dan continuidad a las comunidades. Y eso contribuye a la mejora de la sociedad. El trabajo lo vamos a organizar en cuatro bloques. El primer bloque es el contexto actual en la Unión Europea. El segundo bloque es el papel de la sociedad civil en la lucha. El tercer bloque son las pioneras. Y el último bloque son las normativas europeas. Y luego unas consideraciones finales. Decía John Legend que nosotros todos somos mejores cuando las mujeres están empoderadas, porque eso conlleva a una mejor sociedad. Y es verdad, porque el papel de la mujer en la vida social, cultural, política, es cada vez mayor y los beneficios son para toda la sociedad europea. Vamos a empezar con unas apreciaciones previas del trabajo y vamos a ver cuál es la situación mundial y de manera muy escueta en España. ¿Por qué añadir femenino? La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en todo el mundo las mujeres y las niñas están considerablemente subrepresentadas desde la política y el entretenimiento hasta los lugares de trabajo. Aunque también es cierto que poco a poco la situación está cambiando. Las siguientes visualizaciones analizan en mayor detalle este panorama con desequilibrio de género a lo largo del tiempo y revelan la lentitud del progreso. Arraigadas en las normas y tradiciones patriarcales, las consecuencias son de gran alcance e impactan negativamente en el bienestar personal, económico y futuro de las mujeres y las niñas, sus familias y las comunidades en general. La representación política de las mujeres en el mundo se ha duplicado en los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, esto apenas representa una mujer de cada cuatro personas en los parlamentos, dejando más de tres cuartos de los escaños ocupados por los hombres. Las mujeres siguen estando considerablemente subrepresentadas en los puestos políticos más altos. Y es por todo ello que en 1975 la ONU estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para rendir así homenaje a su lucha para participar en sociedad. Desde entonces, esa fecha señala el camino a seguir. Cuando el mundo acordó homenajear a las mujeres el 8 de marzo en España, salíamos de una dictadura que había limitado el papel femenino en la sociedad a ser ama de casa y madre o madre. Durante 40 años, las mujeres no podían llevar a cabo ninguna actividad sin tutela, tener un empleo, abrir una cuenta bancaria, tener propiedades o viajar, requerían permiso paterno o marital. Para poner un ejemplo como ilustración, es por ejemplo el premio Nobel. Se ha entregado a más de mil personas a lo largo de su historia y sin embargo a mujeres el número es alrededor de 60. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer. Pero construir un futuro sostenible para todos y todas significa no dejar a nadie atrás. Las mujeres y las niñas son fundamentales para encontrar soluciones a los desafíos más importantes que enfrentamos en la actualidad y deben ser escuchadas, valoradas y celebradas por toda la sociedad. De modo tal que se vean reflejadas sus perspectivas y elecciones respecto de su futuro y del progreso de la humanidad. El contexto actual en la Unión Europea, que es lo que a nosotros realmente nos importa en este trabajo, sobre todo. La igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la Unión Europea, que se remonta al Tratado de Roma en 1957, en el que se estableció el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. Desde entonces, la Unión Europea ha continuado haciendo frente a la discriminación de género y hoy en día Europa es uno de los lugares del mundo más seguros y equitativos para las mujeres. Sin embargo, todavía es necesaria la lucha por los derechos de las mujeres y su protección. Las mujeres en Europa deberían poder disfrutar de igualdad, empoderamiento y seguridad. Sin embargo, estos derechos todavía no son una realidad para demasiadas mujeres o para todas las mujeres. Las estadísticas ponen de relieve que las mujeres están infrarrepresentadas en puestos de toma de decisiones en los ámbitos políticos y empresariales y que todavía obtienen unos ingresos de media en la Unión Europea un 16% inferiores a los hombres. La violencia de género y el acoso están todavía ampliamente extendidos. Pero los objetivos de la Unión Europea son de ofrecer a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres en su lugar de trabajo. Por ejemplo, la misma retribución. Y ayudar tanto a hombres como a mujeres para que logren un mayor equilibrio entre el trabajo y otros ámbitos de la vida. Otra prioridad fundamental es acabar con la violencia contra todas las mujeres y las niñas y promover la igualdad de género en la Unión Europea y en todo el mundo. La Unión Europea también promueve la igualdad entre hombres y mujeres en los puestos de toma de decisiones, como hemos dicho anteriormente. El trabajo de la Comisión Europea en todos esos ámbitos se basa en su compromiso estratégico para la igualdad de género. Muchas mujeres no tienen todavía una independencia económica plena y eso es una realidad. Los obstáculos a la participación en el mercado laboral y las responsabilidades como cuidadoras de muchas mujeres son algunas de las razones por las que éstas suelen trabajar menos que los hombres y en sectores peor remunerados. Efectúan más interrupciones de la carrera profesional y sus posibilidades de acceso son menores y más lentas. Sin embargo, la Unión Europea está comprometida con facilitar a las mujeres las mismas oportunidades de empleo y la misma retribución. La igualdad de género no concierne sólo a las mujeres, sino también a los hombres. Se encuentra en el centro del pilar europeo de derechos sociales, cuyo objetivo es la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Esto incluye la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y la progresión de la carrera. De acuerdo con una directiva adoptada por la Unión Europea en 2014, las grandes empresas cotizadas tienen la obligación de publicar información sobre sus consejos de administración relativa a las políticas de diversidad, como la edad, el género y la trayectoria educativa y profesional. Pero en la vida no todo es trabajo y dinero. Lograr un equilibrio entre el trabajo, la seguridad de los ingresos y tener tiempo para uno mismo y la familia es una consideración importante tanto para las mujeres como para los hombres. La iniciativa sobre equilibrio entre vida profesional y privada de la Comisión Europea cumple con el principio de igualdad de trato del pilar e introduce nuevos derechos o refuerza los ya existentes en la UE para ayudar a equilibrar el reparto de responsabilidades familiares entre mujeres y hombres y, por tanto, apoyar el empleo de las mujeres. Estos derechos abarcan el permiso de paternidad, el permiso para cuidadores familiares, así como condiciones de trabajo flexibles para padres y cuidadores. Esta iniciativa también contiene un conjunto de medidas para ayudar a los Estados miembros a proteger frente al despido, a las trabajadoras embarazadas y a las personas que se toman permisos familiares en un intento de mejorar la prestación de servicios asistenciales y abordar las desventajas económicas para los segundos trabajadores. Las cuestiones relativas a la salud también pueden ser diferentes para mujeres y hombres. El tercer programa de la UE es el ámbito de la salud, que tiene como objetivo que las personas tengan las mismas posibilidades y oportunidades de disfrutar de una buena salud y de una asistencia sanitaria de calidad, independientemente de su sexo. La Unión Europea toma en consideración las necesidades específicas de las mujeres en sus distintos programas y políticas de gasto. Y cada año el Fondo Social Europeo asiste a millones de personas que se enfrentan a distintas dificultades para mejorar su acceso al empleo. Entre las medidas específicas para ayudar a la incorporación de las mujeres al mercado laboral están los programas de reciclaje profesional y de mejora de capacidades. El fondo también fomenta que las mujeres vuelvan al trabajo después de una interrupción de la carrera profesional. Por ejemplo, facilitándoles unos servicios de atención infantil de calidad y orientación individual y mejorando la concienciación de los empleadores sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres. El éxito de muchas de sus iniciativas están suponiendo un cambio real en la vida de las personas. Los proyectos que se financian en las regiones de la UE ofrecen a las mujeres nuevas oportunidades al proporcionarles acceso a la financiación, apoyo personalizado, asesoramiento para aprender o para emprender un negocio, formación. Y para poner un ejemplo, vamos a hablar de la plataforma WeGate, que es una ventanilla única para mujeres que quieren poner en marcha o ampliar un negocio. Como por ejemplo, en turismo, que lo hemos estado hablando estos días pasados, pues pueden tener esa opción a través de la plataforma WeGate. Con información sobre formación, tutoría, asesoramiento y redes de contacto. También pueden averiguar cómo los préstamos y el capital riesgo de la UE pueden ayudarle a establecer o ampliar su negocio ya existente. Todos estos son mecanismos. La UE también está adoptando medidas para impulsar la participación de las mujeres en el sector digital, poniendo en duda los estereotipos, y eso es muy importante, la inteligencia artificial, promoviendo la educación y la formación en capacidades digitales y alentando a que más mujeres emprendan en este sector. La plataforma European Network for Women in Digital se puso en marcha en 2018 con el fin de que las niñas y las mujeres del sector digital puedan relacionarse y colaborar para desarrollar ideas y compartir experiencias en ese campo. Asimismo, unas 20 empresas tecnológicas se han comprometido a ofrecer una cultura y un entorno laboral inclusivos y equilibrados desde el punto de vista del género. La UE también está comprometida con cerrar brechas de género en el ámbito de la investigación y de la innovación. Por ejemplo, el programa Horizon 2020 ayuda a los organismos de investigación y a las universidades a aplicar planes de igualdad de género. Cada año, el Premio de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras reconoce a mujeres que no solo son excelentes investigadoras e innovadoras, sino también emprendedoras de éxito. La UE también está adoptando medidas para mejorar el empleo de las mujeres en otros sectores, como el de los transportes. Todo el mundo tiene derecho a vivir una vida sin violencia y ese es un problema muy grave hoy en día todavía. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres y las niñas está aumentando a nivel global y en la pandemia lo hemos visto que ha sido muy difícil proteger a las mujeres dentro de sus hogares durante el confinamiento. En muchos lugares, las actitudes hacia las víctimas contribuyen al problema. Las encuestas del Eurobarómetro revelan que la violencia contra las mujeres todavía está aceptada e incluso justificada en algunos países de la UE. La mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos que se notifica en la UE son mujeres y niñas. La legislación contra la trata de seres humanos de la UE obliga a adoptar medidas específicas de género y va acompañada de medidas políticas y programas financieros para apoyar a los estados miembros. Todos los estados miembros de la UE, así como la propia Unión Europea, han firmado el Convenio del Consejo de Europa, también conocido como el Convenio de Estambul, sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El convenio obliga a los países a prevenir y penalizar todas las formas de violencia, proteger a las víctimas y procesar a los autores. La campaña Non, Non, Name de la UE anima a los hombres y a las mujeres por igual a oponerse a la violencia contra las mujeres. La UE también financia proyectos para luchar contra la violencia de género y apoyar a sus víctimas a través del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. A escala mundial, en 2017, la Unión Europea y las Naciones Unidas pusieron en marcha la iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La UE apoya la iniciativa con un compromiso de 500 millones de euros. Estamos viendo que parte de la solución son los fondos europeos, que hay que poner dinero para poder generar igualdad y la Unión Europea lo está haciendo. Todos los años, la Comisión Europea publica un amplio informe sobre la situación de la igualdad de género en la UE. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea juegan un importante papel en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. El garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. Estamos viendo también que es importante promover, publicar, recalcar las situaciones y sobre todo que haya apoyo por los tribunales. Porque de nada nos sirve que pongamos dinero si la justicia no sigue el ritmo de la sociedad. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género apoya a los Estados miembros y a la UE en sus esfuerzos por promover y garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en Europa. Y fuera de ello, también tenemos que recordar el compromiso de la Unión Europea, no solo dentro de la Unión Europea y con los Estados miembros, sino también fuera de nuestros bordes, de nuestras fronteras. El Índice de Igualdad de Género del Instituto realiza un seguimiento de los avances. La Comisión Europea apoya redes europeas de organizaciones de la sociedad civil, como el Lobby Europeo de Mujeres, Women Against Violence in Europe, la European Network for the Work with Perpetitors of Domestic Violence, y la ENT-FGM, European Network. También es importante tener plataformas para que las mujeres y todo el mundo que lucha por los derechos de las mujeres puedan estar en contacto y que a nivel de sociedad civil podamos unirnos. Estas organizaciones colaboran estrechamente con las instituciones de la UE en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres. La Unión Europea trabaja para ayudar a las mujeres a romper techos de cristal en el ámbito empresarial y en la política. Por ello, colabora con los gobiernos, sindicados y organizaciones no gubernamentales en el diseño y ejecución de actividades a escala de la UE. Sobre equilibrio entre hombres y mujeres en los niveles superiores, recopila y divulga información y promueve buenas prácticas. Otro punto a recordar es la promoción a través de publicaciones y las buenas prácticas que tenemos que incluir en nuestro día a día, en todos los ámbitos y a todos los niveles. En diciembre de 2019, Ursula von der Leyen se convirtió en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. Christine Lagarde asumió la dirección del Banco Central Europeo en noviembre de 2019, lo que la convierte en la primera mujer presidenta del banco. Emily O'Reilly es la defensora del pueblo europeo, cuya labor consiste en investigar reclamaciones de mala administración por parte de las instituciones de la UE. Las normas que rigen el empleo en las instituciones de la UE deben aplicarse sin discriminación por razón de sexo, lo que incluye lo relativo a la retribución. El personal tiene derecho a permisos parentales o familiares. La Comisión Europea no discrimina en la contratación o en los ascensos del personal y ofrece a sus empleados un entorno de trabajo respetuoso y flexible. Es dar ejemplo, sobre todo. No sirve de nada decirles a los demás lo que tenemos que hacer si no damos ejemplo de ello. La Comisión cuenta también con una estrategia para fomentar el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional, así como el bienestar del personal. El objetivo de la UE es mejorar la vida de las niñas y las mujeres en todo el mundo a través de sus políticas. Es replicar el modelo que tenemos en la UE y dar ejemplo también a nivel internacional, en especial el marco de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Mediante este marco, la UE pretende ayudar a los países asociados, en especial a los países en desarrollo, candidatos y vecinos a lograr resultados tangibles en el ámbito de la igualdad de género como establece su plan de acción. La UE sigue luchando por lograr la igualdad de género en la cooperación al desarrollo, convirtiéndola en una prioridad en los debates políticos y estratégicos con los países socios. Por ejemplo, en el contexto de las negociaciones comerciales con Chile, la UE por primera vez ha propuesto disposiciones sobre comercio en igualdad de género. El doble enfoque de la UE se centra en la integración de la perspectiva de género y medidas específicas de género en varios ámbitos. Desarrollo de capacidades en países en desarrollo, apoyo a las asociaciones de mujeres y divulgación de información sobre igualdad de género. También está liderando la negociación sobre la inclusión de objetivos sobre igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La UE también reconoce a las mujeres que luchan por sus derechos en todo el mundo, como Nadia Murad y la Miya Aji Bazar, supervivientes del Estado Islámico, y Malala Yousifasi, defensora pakistaní de la educación de las niñas, que han recibido el premio Saharó del Parlamento Europeo. Además, los países candidatos que trabajan para convertirse en miembros de la UE deben asumir en su totalidad el principio fundamental de igualdad entre mujeres y hombres y deben trabajar por integrar la legislación de la UE en este ámbito en sus propias estructuras. Esto sigue siendo una prioridad en el proceso de ampliación. Vamos a hablar sobre la sociedad civil, ya que hemos visto en general el contexto de la UE. El proceso de integración europea es tan complejo y amplio que implica una serie de políticas favorables a una unión industrial, económica, política, jurídica, social y cultural de los estados, total o parcialmente en Europa o en sus cercanías. La parte social y cultural toman cada vez más importancia. El proceso de la UE, que se ha fundamentado en sus principios en la unión económica y monetaria, a través del mercado único y la unión monetaria de forma troncal debe ser acompañado de un gran esfuerzo de integración cultural y por la definición e implantación gradual y sensible de un modo de vida europeo. Y aquí lo que podemos recordar en los principios de la construcción europea, el problema del déficit democrático que hacía que la ciudadanía no estaba tan conforme con ser parte de Europa o no se sentía, no se identificaban como ciudadanos europeos. Pero solo la puesta en común de valores y principios de vida y conducta comunes pueden ayudarnos a superar tantas dificultades culturales, idiomáticas y de pasados separadores. Y en eso está la raíz de una identidad común que lo será en torno a este modo de sentir en lo esencial de nuestro modo de vida, que habrá que complementarse también con unas pautas de conducta cívica y ciudadana comunes. Aquí reside el enorme desafío de nuestra sociedad civil europea y en lo que hemos de trabajar y perseverar. Para empezar, nuestra capacidad de hablarnos y de interactuar es pobre porque las organizaciones civiles más bien trabajan en el ámbito local y les cuesta mucho transferir sus capacidades al nivel europeo. Por eso, la proporción por parte de la Comisión Europea de varios programas de financiación para el desarrollo de plataformas digitales de participación ciudadana en estos últimos años va a ayudar muchísimo a esta labor. También existe un problema de representatividad de la sociedad civil que por lo general está dispersa y poco coordinada. Es una realidad. De ahí que sea deseable la creación de plataformas de colaboración estratégicas de entidades de la sociedad civil en cada país y conjuntamente en Europa. Y es por ello que en la parte de investigación de las entrevistas, de las asociaciones que he entrevistado, sobre todo me han comentado eso, que están intentando participar en lo que son las plataformas para que de esta manera puedan llegar tanto a fondos europeos como a formación y como a una unidad de la sociedad civil. No es suficiente que tengamos una moneda en común, que seamos fuertes a nivel económico. Es importante construir la identidad, el sentimiento de pertenencia a una comunidad cultural que da sentido a quienes somos mediante nuestra relación con los otros seres humanos, integrantes. Hemos llevado a la parte de las pioneras de la Unión Europea porque consideramos que son pieza clave en esta labor y sus habilidades para unir y defender el mundo que entre todas y todos se ha creado y mantenido hasta ahora. Los países pertenecientes a la Unión Europea tienen una distribución desigual de la representación de la mujer en los parlamentos nacionales. Tan solo en cuatro países hay al menos un 40% ciento de cada sexo y esos son España, Suecia, Finlandia y Bélgica. Sin embargo, el porcentaje de representación femenina en el Parlamento Europeo cambia radicalmente. Mientras Finlandia registraba un 47% de mujeres en el Parlamento Nacional, en la UE solo hay tres hombres respecto al total de 13 parlamentarios. La comunidad europea siempre ha tenido un problema de imagen en relación con sus ciudadanas. Dado que no hubo madres fundadoras implicadas en su creación en la década de los 50, las mujeres la percibieron como poco más que un club de industriales blancos a quienes importaba poco su bienestar. Y es lo que hay que cambiar en el presente, aplicando los ejemplos a nivel nacional de la implicación profunda y enriquecedora de las mujeres en la vida social, cultural, política y económica de sus comunidades. La normativa de la Unión Europea en materia de igualdad es muy amplia. Hay un sinfín de directivas que apoyan y protegen a las mujeres en temas de desigualdad, violencia de género. Pero lo que vamos a resumir ahora mismo es que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión Europea, es una realidad. Con el paso de los años, la legislación, la jurisprudencia y las modificaciones de los tratados han contribuido a consolidar este principio, así como su aplicación en la Unión Europea. El Parlamento Europeo siempre ha sido un ferviente defensor del principio de la igualdad entre mujeres y hombres y eso viene recogido en los tratados desde 1957. La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye la igualdad, porque lo que promueve es la igualdad entre hombres y mujeres. El 5 de marzo de 2020, la Comisión adoptó su estrategia para la igualdad de género 2020-2025, que establece un ambicioso marco para los próximos cinco años sobre el modo de promover la igualdad de género tanto en Europa como en otros continentes. La estrategia se basa en una visión de Europa en la que los ciudadanos, en toda su diversidad, estén libres de violencia y estereotipos y tengan la oportunidad de prosperar y liderar con independencia de su género. Ya sé que ha sido un poquito largo, así que vamos a llegar a las consideraciones finales y a modo de conclusión les voy a contar un cuento. El nombre de nuestro continente proviene de una princesa fenicia, según la mitología griega, que se llama Europa. La Unión Europea, que incorpora en su propia denominación el nombre de dicha princesa, ha reforzado en sus siete décadas de historia, incluyendo la de las organizaciones que la precedieron, la importancia de la mujer europea, inspirándose en su manera de liderar este proyecto único. Hay muchos retos por delante, puesto que el mundo sigue avanzando en todos los sentidos, incluidas las discriminaciones. Siempre van por delante. Pero hay una cosa muy importante que me gustaría decir. Pero hay esperanza. Y la podemos ver en la figura de las mujeres europeas, que anda un paso adelante para defender nuestros valores, desde la ética medioambiental hasta el cumplimiento de los deseos de paz de todas nosotras. Vamos a nombrar a pacifistas como Berta von Zutner, la mamá Erasmus, Sofía Corradi, o la activista Greta Thunberg, que son la gente joven que están tomando ya el relevo, desde las abuelas pioneras como Berta von Zutner, promotora del Nobel de la Paz, hasta las jóvenes estudiantes activistas como nosotras, contra el cambio climático, tienen en común una cosa, que es la lucha por los más desfavorecidos en cada momento histórico, su defensa de la paz y su compromiso con los valores de la libertad y la justicia. Durante años se habló exclusivamente de padres fundadores, como Jean Monnet, Robert Schumann, Conrad Adenauer, Alcide de Gaspari, entre otros. Ahora las instituciones europeas han cambiado la terminología y se refieren a todos y a todas como pioneros y pioneras. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Muchas gracias por esta presentación y por haberlo, haberte tenido a 45 minutos. Nos has demostrado el potencial y las limitaciones de las políticas europeas. No solamente a nivel de género. Has hablado de los padres fundadores de Europa. Erick y yo estuvimos en el proyecto de investigación sobre los padres fundadores de Europa y por supuesto dijimos, ¿por qué? Estamos solamente hablando de los padres fundadores. Pues eso evidentemente es el resultado de un proceso de desarrollo social de siglos. A finales del siglo XIX es cuando empezó, se empezó a pensar en el voto de las mujeres. En cuanto a la parte de crédito de la función de los padres fundadores, aparte de empezar el proceso de integración, está el tratado de Roma con sus disposiciones a las que te has referido con razón. Y cuando recordamos que el tratado de Roma se firmó en el 57, estamos hablando de 50, 60, 68... Bueno, 66 décadas. En los últimos 68 años se han escrito muchos documentos jurídicos y has señalado la dificultad de aplicar esos textos jurídicos a la realidad social. Y eso también se puede ver como característica de la Unión Europea. La Unión Europea puede gracias a su construcción identificar varias limitaciones de la sociedad para ver cómo mejorar cosas, como por ejemplo en la igualdad de género. El problema es que el paso del nivel europeo al nivel nacional o regional también revela problemas a nivel regional o local para aplicar los textos legales creados en la más alta instancia. Estaba pensando también la aplicación de los valores europeos en las líneas de comunicación globales entre la Unión Europea y otros estados como Chile o China. ¿Cómo aplicas esos valores europeos a las negociaciones con el gobierno chino? Es un gran reto. Yo diría más que un reto. Pero esto suele pasar. Estaba pensando, por ejemplo, en los procesos de paz de Irlanda del Norte. Sé un poco de historia de Irlanda y del proceso de finales de los 80, de los 90 hasta el 98. Y a menudo me pregunto ¿cómo haría la Unión Europea para crear una solución pacífica? Pues no puede hacer mucho. Son los partidos los que tienen que encontrar soluciones entre sí y ellos mismos. Lo que se puede hacer la Unión Europea es identificar objetivos que sí que tengan sentido. o dar un espacio de negociación, un marco de negociación. Estas son las impresiones y las consideraciones que me han surgido al oírte y creo que ahora se abre el debate. Muchísimas gracias. Veo ya algunas manos levantadas. Vamos a intentar limitar el tiempo a unos tres o cuatro minutos máximo por intervinientes yendo directamente lo más posible a la pregunta. Vale, empezamos por allí. Estefanía. Vale. Bueno, perdonad porque es que este tema me toca directamente y me pongo muy nerviosa. Porque dedico cada día de mi vida a la investigación de mujeres. Entonces, respeto muchísimo el tiempo que se nos da y pienso que es un escaparate estupendo. Entonces, hay que aprovechar ese tiempo. Y no solo eso, sino que es que hay que dignificar el trabajo de muchas mujeres que hace un siglo estaban ellas en el centro de la cuestión de la Unión Europea. Para empezar, yo no hablaría de que las mujeres son ahora mismo un colectivo vulnerable y enlazando con la obsesión por las palabras y la etimología. Y es que hay que tener esa obsesión. sino, lo comentaba con el compañero, sino vulnerado, quizás, pero no vulnerable. Y luego, claro, el título es Añadir femenino a la historia de la Unión Europea. Derecho y deber de la ciudadanía europea. Yo no termino de ver cómo caza la primera parte con la segunda. Es un título tan amplio. Y luego, lo que yo veo, lo que tú te centras, con todo mi respeto, es que haces un discurso descriptivo y como que hay que convencer. No hay que convencer de nada. Se convencen con los datos y con las pruebas de todo el trabajo de mujeres que ya han hecho eso. Pero veo un discurso, precisamente, que hace un flaco favor. Y perdona que sea directa, pero es que pienso que debo serlo. Y si yo me equivoco en algo, pues también estamos para aprender, por supuesto. Entonces, a mí un discurso que yo he visto me pone muy nerviosa porque hace un flaco favor. Y quiero decir, no, hombre, pienso que sería más interesante que hicieran una reconstrucción de cómo ha cambiado y cómo se ha modelado el papel de la mujer en la Unión Europea. Me parecería interesantísimo. Por ejemplo, María Zambrano, como una reina en el centro de Europa, carteándose con todos los dirigentes. María Zambrano. Ana Arendt. Ellas estaban en el centro de la cuestión política. Entonces, es que hablar de que somos vulnerables hoy en día me parece no hacerle un flaco respeto a ella. Luego, en la Universidad de Inglesa se estudia una asignatura preciosa que he hecho en falta en alguna universidad española que hay historia del feminismo. Y en Exeter se empieza a estudiar ley a ley en España de 1900, estoy hablando de 1900, de cómo eran las mujeres las que luchaban por esas leyes. Y claro, es que habría que hablar de Victoria Ken, de Margarita Nelken, que se exilia en México, que murieron exiliadas en México en los años 50, de tanto aristócratas como de clase media baja. Y Margarita Nelken era la condición social de la mujer en España y muere porque luego se tiene que ir evidentemente en el exilio y fallece allí. Pero también de María Campoalange de Sevilla, aristócrata, que luchó increíblemente por los derechos de las mujeres y es que estaban en el centro. Ellas eran el centro de la cuestión en esos años. Con la secreta guerra de los sexos. Fijaos qué atrevimiento de título para ser inicio del siglo XX. María de la O. Lejarraga, que quizá muchos de ustedes sabrán quién es, pero otros muchos no. Ella también estaba en el centro de las cuestiones políticas. Es de La Rioja, por cierto, María de la O. Lejarraga. Y estaba interveniendo completamente y continuamente en la sociedad española de abolicionismo. Abolicionismo a inicio del siglo XX. Entonces, es que ellas eran el centro. Ellas eran el centro de eso de la Unión Europea. Luego, otra cosa que ha mencionado el cuento, lo de Europa, nombre de mujer y todo esto. Yo, que trabajo en prensa del siglo XIX, me parece muy curioso que simplemente era un detalle de nombre. Que es que las representaban como mujeres. a América, Oceanía, estoy harta de verlas, pero no tiene una intención más allá de, al final, tipográficamente o estéticamente. Entonces, eso habría que precisar muchísimas cosas. Bueno, no habría una infinidad de pedagogas que deberíamos añadir aquí. Carmen de Zulueta, 100 años de educación de la mujer española, que también se marcha a hacer su misión a América y hablando de Europa. O sea, es que son grandes mujeres. Concepción Alenal, un etcétera, un largo etcétera. Y luego, otra cosa que no quiero dejar de mencionar es que han mencionado que no hay apoyo en la Unión Europea hacia la mujer. Voy a tocar un tema espinoso y se lo he comentado también a mi compañero. Pero fijaos que yo percibo cierta discriminación positiva y sé que es un oxímoron. Pero yo soy ahora mismo, digamos que estoy más en el centro que muchos compañeros míos. ¿Por qué? A mí me han dado el premio María Zambrano, me promocionan más. Me da un apoyo increíble. Estoy aquí. ¿Cuántas mujeres hay aquí sentadas? Es que, de verdad, pienso que es un flaco favor. Lo siento porque me altero, pero es que yo pienso que es algo que debo decir. Y por último, hay plagios, últimamente hemos visto plagios de personas que ahora utilizan la polémica de la mujer para decir ciertas cosas que no están bien fundamentadas y se cargan el trabajo de muchas investigadoras que dedican años de su vida porque al final rescatar datos es muy complicado y trabajar con hemeroteca es muy complicado y lo siento, pero como que hay que conocer. Para terminar, un ejemplo. Yo llegué a Exeter y mi directora, Nuria Capdevil Arguelles, que hace un trabajo importantísimo con las mujeres del exilio, me dijo, toma todos estos libros de María de Maestude y yo le dije, Nuria, que mi siglo no es el siglo XX y me dijo, me da igual, te los lees porque para entender el siglo XIX tienes que entender lo que han hecho en el siglo XX pero es que también en el XVIII y ya está. Muchas gracias, Estefanía. Voy a dar la palabra a la profesora Freises. Veo ya varias manos levantadas con lo cual os ruego brevedad para que todos puedan intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escoger el tema, es un tema realmente importante. A mí lo que me ha sorprendido es que siendo usted jurista, digamos, el tratamiento jurídico está un poco como olvidado en el tema desde la siguiente perspectiva. jurídicamente en el derecho de la Unión Europea la igualdad es valores, principios, derecho fundamental, tiene muchas manifestaciones y eso tiene consecuencias jurídicas distintas, sea una cosa o sea la otra. Lo encuentro a faltar. También que a pesar de que varias veces ha dicho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido muy importante es que no cita ni una sola sentencia ni desde el caso de Fren que es cuando empieza a construir el derecho fundamental pues hasta las acciones positivas con la sentencia de la Universidad de Göteborg o todas aquellas otras sentencias que dan origen a todo lo que es el despliegue de directivas de igualdad de trato que sí que las cinta bastantes pero digamos tiene ahí una importancia vital el Tribunal de Justicia porque todo el tiempo se estuvo discutiendo si había suficiente base jurídica en los tratados para todo ese despliegue o no. Entonces sin la delimitación que hace el Tribunal de Justicia hubiera sido muy difícil que se hubieran podido ir construyendo todas esas normas que existen dentro de la Unión Europea. Y por último también yo lo digo solo desde el punto de vista jurídico luego usted le da el enfoque que quiera a la cosa. Claro no todas las normas tienen el mismo valor ni los mismos efectos y a lo largo de su trabajo donde hay mucha información no sabemos si le da usted más importancia a una disposición del tratado o a algo que alguien ha dicho en un momento determinado simplemente porque lo ha dicho o a un plan de acción. Por lo tanto digamos una mejor sistematización de lo que es la efectividad de la normativa jurídica en este campo sería deseable porque eso puede ser muy útil para muchas personas que como usted están trabajando no únicamente desde el punto de vista intelectual sino también desde el punto de vista activo de la sociedad civil en un tema como este. Sí le voy a contestar a la profesora y también a la compañera el trabajo era más extenso de hecho era muy extenso y lo hemos acotado bastante y sobre todo lo que hemos acotado para luego redefinir era la parte jurídica que era muy amplia y también para poder sistematizar un poquito la importancia de cada cosa. Está toda la información en el trabajo que el trabajo tenía 48 páginas también está la parte que la compañera acaba de decir que son las pioneras habrá que reevaluar la acotación que hemos hecho el trabajo está lo que pasa que está muy extenso porque es muy difícil acotar es muy difícil darle importancia a una cosa o a otra entonces lo que sí me ha faltado es citar las sentencias que no lo tengo entonces lo que me queda un poquito reestructurar el trabajo en base a lo que un poco también a lo que ustedes me aconsejan del primer borrador a lo que es la acotación que acabo de presentar muchísimas gracias muchas gracias Andrea hasta ahora han sido más digamos comentarios y digamos de alguna manera constructivos para poder mejorar ese trabajo que como has mencionado posiblemente esté ya en el trabajo que tienes realizado en cualquier caso ya iremos evaluando cuando nos vayas presentando el papel final sí que es verdad que el tema de la síntesis entiendo que va a ser siempre complicado recordar que nos vamos a limitar en el trabajo final a 50.000 caracteres que son unas 20 páginas tenerlo muy en cuenta María por favor gracias muchas gracias Andrea por la presentación ha habido una cuestión que has tocado que era sobre la sociedad civil y nada aquí simplemente una puntualización porque este tema me toca muy de cerca como la estructuración de la sociedad civil a nivel europeo y sí que creo que hay algunas organizaciones o plataformas que creo que puedes coger como referencia como para continuar un poco el análisis en particular me refiero a Civil Society Europe o a las social platforms que son como dos plataformas de organizaciones de sociedad civil o sea como que representan a diferentes colectivos entre ellos también organizaciones de mujeres y organizaciones feministas pero bueno también organizaciones de medio ambiente o sea que son muy diversas y yo creo que eso te puede servir también ¿no? como porque yo sinceramente no diría que la sociedad civil europea no está estructurada o sea creo que no comparto esa o sea como esa frase pero creo que a través de estas organizaciones puedes ampliar esa parte y además más por la parte institucional también hay mecanismos como el Consejo Económico y Social a nivel europeo ¿no? que trata de involucrar a la sociedad civil y esto en el ámbito de la Unión Europea o sea luego en el campo del Consejo de Europa que entiendo que no lo tocas tanto en tu trabajo pues también hay ciertos mecanismos de estructuración que estaré contenta también de discutir contigo más en profundidad si te interese gracias muchísimas gracias María profesor Bacorri número 2 muchas gracias Andrea por la presentación quiero decir que el ¿se oye? sí, sí, sí que la primera impresión que me ha dado ha sido de de una emoción al hablar de tu labor con los niños y estaré encantado de leer ese cuento sobre el abecesario rumano y respondiendo a lo que decía Estefanía no es un mero nombre lo de Europa y en este sentido os recomiendo porque como soy un poco memoria histórica también de este lugar Zvetan Todorov cuando ingresó en la academia como académico de Yuste habló en nombre de los demás académicos y habló precisamente de la princesa Fenicia y es un discurso precioso que está colgado en la página web de la fundación os lo recomiendo que lo leáis porque tiene muchísimo interés a ese respecto de modo que no es solamente el nombre no quiero decir más es eso lo que quería decir Muchísimas gracias sí por favor Ana Andrea gracias por tu presentación Bueno estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora creo que lo has limitado bastante reducido la cuestión de la investigación porque tiene que ser bastante clara pero si quieres tener en cuenta si quieres ver este tema desde un punto de vista jurídico yo sugeriría que no te centres solamente en las leyes duras por así decir sino también en otras porque hay muchas más por ejemplo cuando yo gané este premio estaba aquí Sofía Corradi y tuvimos una discusión larguísima sobre qué significa ser madre fundadora de la Unión Europea y eso me hizo escribir un artículo sobre el papel del género en la memoria de Europa se llama prefieres quieres más a tus hijos que a tus hijas se encuentra online y cubre muchas de las cosas que has dicho así que fíjate no solo en normativas vinculantes sino también en las no vinculantes porque la discriminación positiva funciona también a nivel europeo hemos visto los últimos cinco o seis años que las instituciones europeas están trabajando mucho para solventar este problema y se está tratando no se está ignorando ahora por ejemplo hay plazas y calles en Bruselas y en Luxemburgo con nombres de mujeres como Simon Bale se están incluyendo en la historia europea en la memoria europea lo están haciendo especialmente las instituciones europeas así que quizá lo puedas centrar también por ahí muchas gracias Ana el profesor Bussiari estoy totalmente de acuerdo contigo estuvimos aquí con Simon Bale hace diez años así que es un cambio radical y hay que darle las gracias al parlamento dices que faltan referencias históricas pero tenemos muchísimas sobre este tema en la historia así que hay publicaciones te puedo dar maneras de encontrar fácilmente creo que tienes que incluir ese tipo de impacto también trabajo lo que pasa que la información era mucha información teníamos a todas las madres fundadoras las que consideramos también en la práctica madres fundadoras Simone Bale todas ellas y lo que pasa que hemos decidido que después de ver un poquito la valoración de ustedes y ya decidiríamos que parte tanto de la parte jurídica como de toda la toda la presentación y descripción de las pioneras europeas dejaríamos porque era muy extenso muy extenso y muy muy pesado Muchas gracias muchas gracias Andrea por favor Unai Sí, muchas gracias por la presentación evidentemente es un tema que debería estar en todos los seminarios ayer hacía referencia a esta idea de ponerte las lentes violetas en este caso y creo que el análisis tiene que hacerse siempre en ese sentido Dos puntualizaciones Al principio has comentado que la mujer es el catalizador perfecto para todos los temas sociales y culturales Yo creo que esta perspectiva tiene una implicación de roles de género muy fuerte y lo traigo a mi ámbito a las relaciones internacionales La resolución de la Asamblea General de la ONU de Mujeres, Paz y Seguridad Women, Peace and Security Es un avance respecto a lo que había previamente pero de algún modo se resta agencia a las mujeres en base a lo que pueden hacer y se cae en esta división de los roles de género que las mujeres siempre están asociadas con la labor de cuidados y por lo tanto son los perfectos actores para esta paz dentro de las guerras Creo que igual trayéndolo a lo que tú comentabas igual se puede caer también en esa dicotomía que yo creo que no se corresponde con la realidad Sí, era sobre todo más la conexión que tendría a lo mejor las rutas culturales que son rutas culturales y cuál sería el valor añadido para conectar lo que son las rutas con el empoderamiento de la mujer en todos los sentidos Entonces me he referido en esa cuestión solo a la parte social y cultural porque lo mismo no cabía más pero que estoy totalmente de acuerdo contigo De acuerdo Y la segunda puntualización aunque igual la has incluido porque he entendido que en el trabajo este que es más extenso tienes incluido una lista de madres fundadoras también Yo quería mencionar la figura de Úrsula Hirschman que es la fundadora del movimiento federalista europeo y evidentemente aunque muchas veces no se la mencione es un elemento clave para la construcción europea Sí, tenemos las madres las pioneras principales las de la segunda fila y también las locales entonces pero está también ahora habrá que un poco que ordenar el trabajo y quedarme también en las páginas y caracteres permitidos Muchas gracias Pero no quería dejar a nadie fuera de hecho ha sido muy difícil recortar el trabajo y el profesor lo sabe porque yo no me sufría recortándolo todo porque por un lado soy jurista y le he dedicado dos capítulos enteros tanto a la parte de los tratados que a las directivas y que a todos los mecanismos legales y menos citar las sentencias que no me había dado cuenta y también le he dedicado mucha parte del trabajo a lo que son las pioneras y ahora lo que tengo que reestructurarlo pero sí, sí Muchísimas gracias Andrea sin duda y yo ahí también me siento identificado contigo en ese trabajo de síntesis va a estar la gran dificultad posiblemente de tu trabajo y también bueno en intentar identificar esa originalidad que también buscamos a la hora de estas contribuciones que tenéis que realizar creo que las contribuciones realizadas han tenido un carácter muy constructivo y con esos ofrecimientos además por parte de tanto de expertos como de compañeros lo cual agradezco enormemente de intentar también echar una mano a la hora de poder digamos recoger toda esa información donde yo también entiendo que es un tema tan amplio que la dificultad precisamente va a estar en acotar y en centrar el trabajo en lo más concreto sobre todo como ha mencionado el profesor Bussier con toda esa literatura que ya existe sobre la materia no sé si como tenemos algo de tiempo si el profesor Elber como responsable de este tema quiere hacer alguna reflexión final después de haber escuchado a sus compañeros no pues muy bien de todas formas el trabajo es demasiado extenso y la verdad que he tenido mucha suerte porque el profesor Elber me ha ayudado un montón y lo que pasa que también hemos tenido muy poco tiempo y hemos agotado lo que hemos podido y yo sé que la mirada de cada uno es diferente y yo quería trabajar este bueno este trabajo desde sobre todo desde el respeto a todas las miradas posibles y es muy complicado porque yo creo que cada persona ve el tema del feminismo de un modo muy especial Pues estoy seguro de que el trabajo final va a estar en línea con lo que esperamos y por supuesto vas a contar con la ayuda y colaboración de todos los compañeros aquí presentes Muchas gracias Muchas gracias y también muchas gracias por limitaros al tiempo que hemos establecido con lo cual hemos ganado algo de tiempo un par de minutos para ir montando la siguiente la siguiente mesa y empezamos si os parece bien son ahora y 18 hay 20 en dos minutillos muchas gracias 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 Gracias.